Mi nombre es Lucia Villalobos Ruiz, soy bachillera en nutrición humana a la Universidad de Costa Rica. Como parte de mi práctica lectiva, con énfasis en nutrición pública, este primer semestre del 2021 formé parte de la Comisión Nacional de Lactancia Materna. Desde el enfoque de la nutrición pública, se planteó en la comisión un proyecto que comprendió una etapa de diagnóstico, implementación y evaluación. Como parte del diagnóstico, se contactó a las contrapartes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, instituciones con las que se trabajó, para conocer las necesidades de cada ministerio en el tema de la lactancia materna. Posteriormente, se desarrolló un plan de capacitaciones en el cual se incluyeron tres temáticas diferentes. A. Presentación de la política pública de lactancia materna. B. Beneficios de la lactancia materna para el binomio madre, hijo o hija. C. Derechos de las mujeres en periodo de lactancia materna en los centros de trabajo. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se impartieron las capacitaciones A y C. Por su parte, en el Ministerio de Hacienda se impartieron los temas B y C. Adicionalmente, se elaboraron en el proceso dos imágenes interactivas, las cuales quedaron de insumo para los funcionarios de dichos ministerios. Al finalizar, se evaluó el proceso con los participantes de las capacitaciones y se dieron recomendaciones para próximos procesos de capacitación. Adicional, en el marco de la práctica se realizaron otras actividades. Se organizó un webinar con la licenciada Diana Víquez del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica para conmemorar el 21 de mayo, Día Mundial de la Protección de la Leche Materna. Como practicante, tuve participación en las reuniones recurrentes de la comisión. Y por último, se está organizando la elaboración de una serie de videos sobre las salas de lactancia materna en la Universidad de Costa Rica, los cuales servirán de insumo para el foro organizado por la Comisión Nacional de Lactancia Materna, que se llevará a cabo el día 6 de agosto en el marco de celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Durante el semestre, se desarrollaron también habilidades blandas tales como adaptabilidad, negociación, comunicación, trabajo en equipo, entre otras. Mi motivación para elegir esta práctica fue mi afinidad por el tema de la lactancia materna. Es un campo donde todavía hay mucho desconocimiento y mitos que deben ser aclarados. Es una responsabilidad de todos y todas. Como sociedad, seguir velando por proteger, promover y apoyar el derecho del binomio madre, niño o niña a la lactancia materna.